En el fútbol la caballerosidad brilla, explorar los momentos más respetuosos en el campo, donde la competencia se une con el fair play, descubre el lado noble del juego. Mohamed Salah sufrió una fuerte lesión la última vez que el Real Madrid y el Liverpool se enfrentaron en la final de la UEFA Champions League en la edición 2017-18, que terminaron ganando los merengues por 3-1 y no pudo jugar el Mundial. Cristiano Ronaldo estuvo acompañando al faraón en todo momento. En 2010, cuando el Barça se enfrentó a la Semilán en el partido por el trofeo John Gamper, Karls Pujol preparó un regalo muy especial para Ronaldinho, justo después del pitido final y la entrega del trofeo. Pujol dedicó la Copa al mítico brasileño. Este último incluso se tomó una foto conjunta con toda la plantilla azulgrana después de eso. Bernd Leno, arquero alemán del Fulham, reaccionó con bronca ante un joven colaborador que demoró en entregar el balón y fue abuchado por los aficionados del Bournemouth. El arquero recapacitó tras lo sucedido y reconoció su error. Acto seguido, se acercó al chico y lo saludó pidiéndole disculpas. Luego levantó sus brazos y se llevó su mano al pecho para solicitar el perdón de la afición local. Algunos saltos en el fútbol son muy peligrosos y en este caso, de no haber sido por el rival, el desenlace de la jugada podría haber sido bien trágico. Por suerte, aún existe la camaradería ante futbolistas. ¡Se merece el aplauso de toda la afición! ¡Dale! La historia de Murtaza Amadi Dio la vuelta al mundo en 2016, se hizo viral con una camiseta de plástico con el nombre y el número de Leo Messi. Messi quiso conocerlo y finalmente sí hubo un encuentro mediático y hasta salieron juntos al campo de juego en donde se vio a Murtaza, muy contento con su ídolo. Incluso no quería despegarse del 10 y hasta tuvo que ser retirado en andas por el juez de campo para empezar el partido. Cristiano Ronaldo quiso patear un tiro libre, pero Ronaldinho lo marca fuerte abajo con una barrida. Este cruce entre el Milan y el Madrid nos dejó un cruce inesperado entre dos leyendas del fútbol mundial que se respetaron mutuamente. El Vélez Solano Rondón En un intento de pase prácticamente noquea al defensor rival, nadie se dio cuenta hasta que el mismo delantero del Newcastle decide sacar la pelota del campo de juego para que le brinden asistencia. Una Alemania toda orquesta vapuleó Brasil por 7 a 1 en la goleada más humillante de su historia a un país tan amante del fútbol. Desde figuras como Ronaldo Nazario hasta el más pequeño de los hinchas no dejaban de asombrarse por lo sucedido. En palabras de David Luiz, ellos solo querían darle una alegría a su pueblo y lamentablemente les dieron todo lo contrario. Pero al Barcelona perder por 4 goles contra 0 es algo impensado en el mundo futbolístico, pero el Liverpool dio ese batacazo. No obstante, este hincha culé es la definición perfecta de que hay que estar en las buenas y en las malas malotas aún más. Michelle Bálaga anotaba de cabeza este tanto para el Chelsea y salieron a festejar con una camiseta conmemorativa a Pat Lampard, la madre del capitán Frank Lampard que había fallecido recientemente. Seis días después Frank marcó un gol que a pesar de que significaba el pase a la final de la UEFA Champions League no festejó. Lamp simplemente se tiró al suelo y con lágrimas en los ojos voltó al cielo para dedicárselo a la persona que lo apoyó en todo momento. Uno que sabe muy bien de la unión familiar es Alessandro Florenzi que al anotarse volvió loco e inmediatamente subió a las gradas a festejar con su abuela que lo abrazó demostrando una alegría en forma de lágrimas y orgullo al ver que su nieto triunfa en lo que más ama. En una jugada muy arriesgada este jugador tiró la pelota a las gradas y en su camino arrojó una cámara al suelo y se fue sin siquiera pedir disculpas. Pero por suerte estaba este futbolista que aunque no tuvo nada que ver ayudó a colocar a la cámara en su lugar antes de continuar. El respeto es lo primero señores. Corría el minuto 12 y Boca Juniors abría el marcador con un gol del jugador colombiano Edwin Cardona. Cardona tendió la icónica camisa del 10 de la selección argentina sobre el césped y junto con sus compañeros de equipo aplaudieron en tributo a Diego Armando. Dalma Maradona que estaba en el balco rompió en llanto ante la sentida dedicatoria. En el Al-Nasur contra Persepolis por la Champions League asiática el árbitro cobró la pena máxima al considerar que hubo una falta contra Cristiano Ronaldo pero el portugués se levantó y le dijo al colegiado que no fue penal. No botó tarjeta amarilla por fingir debido a que el juez valoró la actitud del portugués quien evitó que se consumara un fallo erróneo. Muchas veces no nos damos cuenta pero los árbitros también son amantes del fútbol y cuando se les acaba la carrera también se llenan de emociones incontenibles como vemos aquí mismo. Los jugadores y sus colegas le dan la despedida de las canchas al colegiado. El Rangers anotó de forma polémica. Los de Glasgow tiraron el balón fuera para que las asistencias atendieran a uno de sus futbolistas. El Partick Thistle quiso devolverle la posesión del balón pero Malik Tillman no entendió la situación y aprovechó para robar el esférico, plantarse delante del guarda-meta rival y marcar el 2x1 con polémica. Es por ello que Michael Bale, técnico del Rangers, mandó a sus futbolistas que se dejaran empatar. El Partick Thistle igualó un encuentro gracias al fair play de su oponente porque en el fútbol los valores importan. El respeto entre dos estrellas del fútbol que supieron ser rivales en más de una ocasión se ve reflejado en un saludo de Luis Suárez a Cristiano Ronaldo. De la misma forma en la que Messi corrió a saludar a su amigo Ronaldinho antes de un partido del PSG. El brasileño fue el padrino futbolístico del argentino cuando apenas iniciaba en el Barcelona. Más adelante en el partido, Mbappé recibe una falta en el área e inmediatamente señala Messi para que lo ejecute con un tiro a Lopanenka. Gritó gol con la alegría de su amigo desde las tribunas parisinas. Tras finalizar el encuentro entre Brasil y Colombia, el cual concluyó con el pase a semifinales de los anfitriones del Mundial por marcador 2x1, el central David Luiz consoló las lágrimas de James Rodríguez y pidió a la afición que se dio cita en el Castellau reconocer el talento y garra que mostró la joven figura cafetera. El árbitro paró el partido cuando los hinchas del club más poderoso de Alemania mostraron una pancarta con insultos al magnate Dieter Hopp, accionista mayoritario del Hoffenheim. En la tribuna, el presidente del Bayern, Karl Haynes Rumeik, abrazó a Hopp para disculparse y hasta bajó el césped para recriminarle la actitud a los hinchas. El juego estuvo interrumpido por más de 15 minutos, hasta que ambos equipos volvieron a la cancha y comenzaron a pasarse la pelota entre ellos de manera inofensiva y como protesta contra la actitud de los violentos. Cristiano Ronaldo no pudo terminar la final de la Eurocopa. El portugués se tiró al suelo llorando con evidentes signos de dolor en la rodilla en el minuto 16 tras un golpe recibido minutos antes por Payet. El portugués salió del campo con la ayuda de los doctores y la ovación de toda su hinchada que luego saldría victoriosa. Alejandro Garnacho sufrió un calambre en la parte posterior de su pierna izquierda en la final del partido y fue rápidamente asistido por su compañero de la selección argentina, quien lo ayudó a estirar el músculo afectado. Las cámaras captaron el arquero Mark Platense del Aston Villa ayudando al rival y, tras algunos instantes, el díbulo dejó descansar en el suelo y lo palmeó para que se repusiera. Bellingham se detuvo un momento a mirar a un nene que estaba parado al lado y se dio cuenta que estaba pasando frío y le ofreció su manta. Aunque el chico lo dudó un segundo, le indicó al mediocampista que no podía dejar su sector donde debía cumplir su función. Es entonces cuando Bellingham decidió pararse él y acercarse al niño para envolverlo con su manta. Cavani le cometió una infracción de mala gana a Ibáñez, pero el charrúa se dio cuenta de su error. Por eso se ocupó de levantar a su rival y ofrecerle las disculpas correspondientes que fueron muy bien aceptadas entre sus risas por parte de su colega. Y hablando de uruguayos, aquí vemos a Luis Suárez despidiéndose de la afición del gremio de Porto Alegre, por donde tuvo un breve pero recordado paso. Junto a él, su familia sale a despedirse de los brasileños, incluso cantando las canciones del equipo multicampeón. De seguro nunca se olvidarán de ese momento. Este niño que acompañaba a Lukaku en la formación inicial saludaba a las cámaras con el festejo del belga. Luego, Romelu concreta un gol para su equipo y sale a festejar como Luis al pequeño minutos atrás, que nunca se acaben estas perlitas del fútbol. Los futbolistas son personas con empatía, algunos más que otros, por eso este jugador decide desistir de su ataque al ver a su rival sufrir una lesión en plena carrera. Los gestos de los profesionales pueden alegrar la vida de un niño en un segundo. Garnacho lo sabe y al regalarle la camiseta a este muchachito, le da motivos para no dejar de sonreír durante toda la semana. Se lleva una camiseta original de su ídolo. ¡Maravilloso! Tim Ream decidió salir a la cancha con audífonos especiales para cancelar el ruido. Después de saber que la niña que lo acompañaría los usaría por necesidad, fue elogiado por los aficionados por su muestra de apoyo a la joven compañera del Fulham. Antes de su derrota ante el Arsenal y los espectadores encantados pronto acudieron a Twitter para saludar al estadounidense mientras se dirigía al campo. No estás viendo mal, los hinchas en Turquía llenaron de peluches un estadio. El Besiktas empató 0 por 0, pero lo más destacable del encuentro no tuvo que ver con el resultado. A los 4 minutos y 17 segundos, los hinchas locales tiraron desde las tribunas miles de peluches en memoria de los niños víctimas de los terremotos sufridos en Turquía y Siria. Se eligió ese momento del partido, dado que a las 4.17 fue la hora en la que comenzó la catástrofe en Turquía. La idea es que todos los muñecos que se lanzaron al campo de juego sean donados por el propio club a distintos hospitales y refugios. Allí serán entregados a los niños que resultaron heridos y se encuentran en recuperación o que perdieron a sus familiares en la catástrofe. El delantero noruego Erling Haaland es famoso en el mundo por sus goles. Por eso cientos de niños lo buscan cada día para obtener un regalo de su parte. Este par de chicos, además del autógrafo, se llevaron la camiseta del androide. Seguramente le trae recuerdos de su infancia cuando iba a ver a su padre jugar en el City. La estrella del Manchester City, De Bruyne, está feliz de disfrazarse de Papá Noel para los niños. Kevin De Bruyne se vistió como un Papá Noel azul, cielo para la campaña navideña del club, A Time For Giving. Pero no fue el único, ya que junto a Cool Palmer conocieron a algunos de los niños mientras vestían ropa festiva. Muchos de los jugadores profesionales que conocemos hoy en día tuvieron infancia y vida de sacrificios. Por eso es que algunos de ellos bendicen hasta el más mínimo resto de comida que otros tiran con tanta frildad. El hombre corredor. Así bautizaron los jugadores del Arsenal de Inglaterra a un hincha que corrió 34.5 kilómetros. Un pequeño tramo fue en moto, al lado del bus del equipo, solo para conocer a sus ídolos. Y es que los fanáticos son capaces de todo con tal de obtener alguna foto, un saludo, un autógrafo o una camiseta. Pero pocas veces visto como lo que se vio en Vietnam. El hincha Gunner tuvo finalmente su recompensa, pues los jugadores sorprendidos al verlo correr cuadras de cuadras decidieron hacerlo subir al bus, colgar el video en YouTube y contar su historia. Holanda enfrentaba a Estonia cuando llegaba este gol para la naranja mecánica. Fue Birnaldum el que hizo el primer tanto tras un gran centro de Promes y se fue a celebrar su tanto a la zona de los banquillos. Mientras todos sus compañeros se abrazaban, tanto él como de Hong, se acercaron a las cámaras y juntaron sus brazos en señal de igualdad. Estos deportistas del CENID entraron a la cancha con unos invitados inusuales. Llevaron cachorros en sus brazos con una intención clara. La intención era poder encontrar un hogar para estos canes. Pues en ese entonces, se encontraban en un refugio llamado Friends, un sitio que alberga perros en situación de calle. El equipo dirigido por Pep Guardiola fue reconocido por el Chelsea tras coronarse campeón de la Premier League. En la previa al partido por la fecha 37, Chelsea le hizo la guardia de honor al Manchester City. Este gesto es una muestra de los valores del deporte y del respeto que existe en el fútbol profesional. Christian Pulistik decidió atender a la prensa internacional. De un momento a otro, se percató que un niño saltó hacia el césped para pedirle la camiseta. Interrumpió la entrevista. Tiró el micrófono al césped y salió corriendo para salir en defensa del pequeño. Luego encaró al guardia de seguridad que cargaba de muy mala manera al niño. Finalmente, el menor se liberó de los brazos del sujeto. Y se llevó un recuerdo. A veces los camilleros no llegan a tiempo y solo un futbolista sabe el dolor que puede estar pasando un colega. Es por esto que el portero decidió llevar en brazos a este jugador que yacía en el suelo lesionado mientras el público aplaudía la acción del guardametas. Mira esta reacción tan espontánea. El niño se da vuelta y ve que tiene no solo a miles de personas detrás suyo, sino también a uno de los mejores defensores del mundo. Su cara de emoción y sorpresa lo dice en todo. Este aficionado logró colarse a la cancha justo cuando la selección de Portugal estaba por tomarse la foto grupal. CR7 lo saludó. Y cuando pensaba que se había terminado el saludo, ve que el muchacho aparece a su izquierda, posando como un jugador más. Ese muchacho cumplió un lindo sueño de varias personas. De seguro tiene esa foto enmarcada. El delantero holandés Robin Barpercy fue ovacionado por todo el Old Trafford después de convertir un gol a su exequipo, el Manchester United, vistiendo los colores del Fenerbahce. El futbolista se mostró sumamente agradecido con el gesto de los aficionados, que aún recuerdan los grandes goles que aportó el jugador cuando sentaba los colores del club inglés. Todo el Old Trafford reconoció y ovacionó al futbolista, el cual pasó cuatro años en la institución roja. Los hinchas de Liverpool logran sacarse una foto, pero su ídolo les dice que han estado esperando todo el juego y no tienen una gran sonrisa, por lo que los anima a que sonrían para que la foto quede bien y se lleven un buen recuerdo. ¡Wow! Nunca había visto algo así. Martin Odegaard le regala una camiseta a uno de sus pequeños fanáticos antes de salir del campo de juego. El niño se pone tan alegre que no puede evitar darle un abrazo en señal de agradecimiento, provocando una sonrisa del futbolista noruego. En el marco de una gira para promover la paz y recaudar fondos, el Shakhtar Donetsk tuvo un gesto con Mitroqueda, un refugiado de 12 años. Lo dejó jugar como parte del equipo profesional y anotar el gol de la victoria sobre Lechak Dask. El niño perdió a su padre por causa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un niño de 12 años de Mariupol, una de las ciudades más castigadas durante la invasión rusa en Ucrania, que se convirtió en el principal protagonista del partido benéfico entre el Shakhtar y el Lechak Dask, que acabó con el resultado de 2 a 3. Marshall Hanson es un niño que sufrió una doble amputación. Usa prótesis parecidas a las de Pistorius. También le falta un brazo. Los Spurs lo invitaron a pelotear con ellos. El niño de 8 años fue sorprendido por los Tottenham de Inglaterra, el equipo que admira. Y es que le hicieron un hermoso detalle al invitarlo a hacer su sueño realidad frente a miles de espectadores. Hanson y sus prótesis fueron los grandes protagonistas en White Hart Lane, cuando los jugadores se prestaron a pelotear con el menor al tiempo en que todos los aficionados coreaban los pases y aplaudían este encuentro. A veces las palomas se pierden entre la selva de cemento, pero por suerte hay personas buenas que solo buscan el bien para todos los seres vivos, como Howson, que tomó al ave entre sus manos y la dejó al costado de la cancha para que pueda volar a donde quisiera y no ser lastimada por el desarrollo del juego. Cristiano Ronaldo también es conocido por su acercamiento con los niños y sus detalles fuera del terreno de juego. El astro portugués recibió la visita de un niño de Kazajistán, amante del fútbol, que nació sin piernas y no dudó en hacer disfrutar al pequeño. Su nombre era Ali Amir. El futbolista se puso a jugar con él con un balón en la puerta del hotel donde estaba hospedado, y además se fotografió con él, sin duda el momento que nunca olvidará el pequeño y del que se mostró satisfecho al rato de conocer al luso. El encuentro que tuvo Radamel Falcao en 2014 lo marcará para toda su vida. La noticia es sin duda uno de los momentos ligados al deporte que más nos ha conmovido. En el video que fue difundido por medios colombianos y que luego fue publicado en YouTube, se puede ver al niño que ni bien se percató de Radamel Falcao, entrando a la habitación en la que aguardaba con impaciencia su aparición, rompió en llanto. El momento más emotivo de todo jugador es cuando llega el final de su carrera. En esta ocasión vemos cómo todos los jugadores, sean o no compañeros, van a despedir a este futbolista, que es ovacionado por todo el público. Lo anecdótico de todo esto es que hasta el referee tuvo un gesto de despedida con él al regalarle sus tarjetas. Luego de eso, es despedido en un pasillo de honor conformado por los deportistas de ambas escuadras. Al final del pasillo le espera el banco de suplentes, el lugar en donde dejará las últimas lágrimas sobre el lugar que tanto hace feliz a un hombre. Una cancha de fútbol. El crack portugués Cristiano Ronaldo estaba junto a sus compañeros de equipo en el estadio de Wachtdorf, en Berna, Suiza, cuando tuvo lugar el incidente. Cristiano Ronaldo no dudó en ayudar después de que un fuerte pelotazo golpeara por accidente a un miembro del equipo de seguridad. Una vez el uso comprobó que la mujer estaba bien, Ronaldo volvió al césped ovacionado por los aficionados, no sin antes regalarle una camiseta en señal de disculpas por el altercado. Hassani Dodson combinó sus dos pasiones y aprovechó un momento magnífico para proponer algo. El mediocampista llamó a su novia dentro del terreno de juego y le hizo la pregunta ante los ojos de los miles de espectadores que había en el estadio. ¿Y qué dijo la pareja de Dodson? ¡Que sí! Emocionada y realmente sorprendida. Llegar a la cancha y ver a tus ídolos tan cerca es emocionante. Y mucho más aún, si uno de tus ídolos llega a saludarte. Este niño no pudo contener sus lágrimas al ver que su ídolo del West Ham llegaba para abrazarlo, saludarlo y además regalarle su camiseta. El jugador, sorprendido al ver las lágrimas del niño, trató de consolarlo. Le deseó buena suerte en su vida y que disfrute del regalo que le había hecho. ¡Momentos mágicos del fútbol! Por otra parte, el anonimato de los jugadores en la década de los 60 y anteriores, cuando el fútbol no era el fenómeno mediático que es hoy, provocó este momento increíble. ¿Recuerdas el derbi del 67 entre Everton y Liverpool en quinta ronda de FA Cup? Le preguntó a un reportero de la cadena pública británica. ¡Sí, claro! Yo jugué aquel partido. Era el portero de Liverpool. Contestó Tommy Lawrence con una sonrisa en la cara. El que fuera guardián de la portería de Anfield mucho antes de que el periodista que le entrevistaba naciera. Drogba es idolatrado por este penal. El Chelsea se coronó campeón de Europa por primera vez y Didier celebró merecidamente su hazaña. Por eso, cuando jugó su último partido para los Blue, el delantero Marfileño, que fue titular y capitán del equipo, fue ovacionado cuando fue sustituido. En ese momento, el estadio se levantó para darle al jugador una ovación de pie y sus compañeros lo llevaron en sus regazos. Una gran despedida en una tarde que fue toda suya. En estas imágenes observamos a unos bomberos voluntarios croatas viendo un partido en el cuartel y cuando su selección está a punto de hacer un gol, suena la alarma y salen corriendo. ¿Qué partido era? Era el match frente a Rusia. Más precisamente la definición por penales por los cuartos de final del Mundial 2018, antes de que Ivan Rakitic convirtiera el gol que le dio la clasificación a semifinales. La alarma del cuartel suena y los hombres dejan todo. Salen corriendo, suben al camión y arrancan en cuestión de segundos. Solo unos pocos se quedan viendo el triunfo de su selección. Lucas Moura se vistió de héroe en Holanda y anotó tres tantos en la victoria del Tottenham por 2-3 al Ajax. El cuadro inglés se clasificó a la final de la Champions League y, con el triplete brasileño, lucharía por su primera copa en Madrid. Moura anotó el tercer tanto al minuto 96, gol que le dio el pase a la última instancia mientras los jugadores del cuadro holandés caían desesperanzados al suelo. Ahora veamos al Brighton celebrar la clasificación a la Europa League en el vestuario. Moisés Caicedo, Pervis Stupiñán, Alexis McClister, Bonanote y todos los jugadores festejaron la histórica clasificación a la Europa League con una fiesta en el vestuario. Gracias al empate 1-1 ante Manchester City, las gaviotas aseguraron un cupo al segundo torneo de clubes más importantes de Europa. Quédate con nosotros para ver más videos sorprendentes del fútbol suscribiéndote ahora mismo. ¡Ya, ya, ya! Y no te olvides de ver estos tiros de penalti divertidísimos.